De esta manera los pobladores de la comunidad campesina de Choque llegaron a la sede de la oficina regional de SUNAR para exigir que se derrogue la inscripción de otro grupo de dirigentes que se apropiaron de los terrenos de la comunidad. Nuestra presencia acá en la oficina de registros públicos es por la razón de que estamos solicitando nuestros derechos como comuneros de la comunidad campesina de San Mateo de Choque. Nuestra presencia es para exigir a registros públicos que realmente tomen en cuenta nuestras solicitudes, nuestra inscripción de nuestra junta directiva que venimos solicitando desde meses atrás y que hasta la fecha siempre nos ha observado, siempre nos ha denegado y hasta ahorita que no nos puede atender. Los pobladores de la comunidad campesina de Choque del distrito de San Pedro de la provincia de Ocros denunciaron contra la SUNAR por haber reconocido a una junta directiva presuntamente auspiciada por la empresa minera Castorzac que estaría extrayendo minerales de la zona sin las autorizaciones correspondientes. Usan estas empresas con sus servicios que ellos son los que están pagando o subsidiando a estas personas para que puedan llevar adelante tanto como en Ocros, acá en Guaraz, logren todos sus cometidos hasta la actualidad porque es esa empresa que está subsidiando, que está ayudando económicamente al grupo de comuneros. Los dirigentes de esta comunidad fueron recibidos por los funcionarios de la SUNAR que en todo momento indicaron que la solución a sus demandas está en el Poder Judicial. ...tener claro acá, o sea, el procedimiento, los pronunciamientos ya están dados, registros públicos ante su pedido ya un procedimiento registrador y sobre eso, bueno, repetir, ustedes han apelado pero lo otro que es que no quieren que no sea un acto ni el jefe sonal, ni el jefe ni el registrador, ni el registrador tienen la facultad para hacer eso, la única facultad que tiene es el... Ante este hecho, los dirigentes y comuneros indicaron que seguirán con las protestas hasta que las autoridades solucionen sus demandas. Nos los dan título archivado con nombre de todos los comuneros acá que se conocen, que cada dos años son elegidos ahora en diciembre nosotros somos elegidos y eso es respetado en nuestra comunidad, según nuestro marzo. Hay que saber ahí.